Están de café, Orizaba, Córdoba, varias regiones. Entonces vamos a concentrar a los baristas para que puedan competir. La competencia amistosa con varios premios, también va a haber premios. ¿Cuáles son los premios? Bueno, van desde cafeteras hasta molinillos. Va a estar muy bien. ¿Ya está cerrada la convocatoria o cuántos van a ser? Bueno, la convocatoria se cierra el viernes. El viernes, esperamos, ahorita llevamos 22 inscritos y esperamos alrededor de 40 personas que van a estar compitiendo. El formato es muy básico, es para la gente que solamente sea apasionada por el café, la gente que ha estado atrás de una barra y que pueden competir. Hombres, mujeres, niños, personas mayores, todos están invitados. ¿El horario de esta competencia aquí en lugar? El horario va a ser a las 4 de la tarde en la calle del Arte, aquí frente a la instalación de cafetería típica aquí en la calle del Arte. Y bueno, va a ser a partir de las 4 de la tarde, están invitados. Es un evento abierto al público, repito. ¿De qué municipios están acudiendo? ¿De qué municipios? Izhuatlán de Café, Orizaba, Huatuzco, Chocamá, Tepatlasco y bueno, en este caso también Córdoba. Los que participan, ¿cuál es la experiencia que van a tener? Y los que gusten venir a ver también, ¿cuál va a ser la experiencia o no? Es una fiesta, es una fiesta donde ellos pueden desarrollar sus habilidades, es una fiesta donde ellos pueden interpretar sus bebidas. Presentamos también, hay que decirlo, la línea de cafés de diseño típica, segunda edición que va en conjunto con este evento. Van a poder expresar el café, van a poder desarrollarse de manera más dinámica para poder conquistar, para dar a los jueces, que vienen jueces, es importante también. ¿Tiene costo la inscripción? No, no tiene costo. ¿Y en dónde se tiene que inscribir? En típica, aquí en la sucursal Córdoba o en el departamento de turismo. ¿Quiénes son los jueces? En los jueces vienen personajes de la ciudad de Jalapa, de Coatepec, y son personas que han estado en competencias. Tenemos a catadores certificados, catadores de gama alta, en este caso, y bueno, vienen baristas también profesionales, vienen campeones de barismo también. Bueno, va a estar muy padre. ¿Cuánto dura la competencia? ¿Cuánto va a durar? Cuatro horas. ¿Qué van a calificar? Vamos a calificar, bueno, son tres etapas de competencia. La primera es extracción, la segunda es capuchino, la tercera es presos. Es algo muy básico. Los reglamentos para una competencia formal están regidos por normas internacionales. En este caso el formato es muy básico para que pueda...